Lo único que les puedo decir es que si tú habías pensado o te llama la atención aprender a leer las runas, el tarot, y te han dicho que nada más es para gente que tiene el don, pues hoy vamos a quitar muchos mitos acerca de aprender sobre el tarot, las runas, y a ver qué más nos dice. Y muchísimo más, así que por favor no se despeguen de la 1530. Hoy tenemos a unos, es que yo el día que estaba platicando con ellos, yo quería decirles expertos, pero me encantó la respuesta que me dijo este Jaime, son estudiosos, ¿no? Y ahorita entre platicas son estudiosos, porque expertos, dice Aina, pues nadie es experto, llega a oírse como soberbia, pero vamos a presentar a Brenda y a Jaime, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Ellos vienen de Ignis Regnum, que por favor de entrada, ya me dijeron qué significa, pero al auditorio no. Pero digan al auditorio, porque es un nombre muy interesante. Muchas gracias, sí, bueno, Ignis Regnum es el reino del fuego y es una academia hermética en donde nos dedicamos pues al estudio de los oráculos, pero sobre todo al desarrollo del ser a través de los oráculos, que es parte de las runas, el tarot, la cábala, control mental, todas estas, astrología, todas estas herramientas que ayudan a que el ser logre conocerse. Y sobre todo sin charlatanería. Eso es lo que te iba a decir. Sí, exacto, estudiosos, estudiando. Estudiosos serios, pues, estudiosos serios en nuestra academia, nuestros compañeros que nos hacen favor de tomar curso con nosotros, aprenden los fundamentos, las bases reales que componen los sistemas, tanto las de las runas como del tarot, que fundamentan estos sistemas. Y hacemos religiones comparadas, hacemos, bueno, historia, historia del arte, historia de la cultura, historia del hombre en general, la condición humana. Entender la condición humana es precisamente lo que los sistemas oraculares revelan a través de un lenguaje, un lenguaje simbólico, un lenguaje gráfico, un lenguaje simbólico en el tarot, un lenguaje gráfico en las runas. Así que vemos todas estas bases y quitamos todas las nociones de superchería, de charlatanería, de miedo a esto, porque no debe darnos miedo. Es un lenguaje como aprender francés, alemán, cualquier idioma. Oye, de entrada ya va ahí, que yo no me voy a poner a leer. Ya de entrada toda la información que acabo de recibir fue así como de, ¿eh? ¿Cómo? Ay, es más fácil que tenga yo el don. Ya. Sí, 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 es más fácil que yo sepa acá. Pero al don Ibai abajo de la cama. ¡Ay! Baby Shark, ya te la cantó. Ahorita vamos a ver... No me pongas celoso. No, ya, quítate. Ahorita vamos a ver si por fin va a concluir este romance entre Baby Shark. O ya, un trío, se lo deo ya. Yo toco el requinto, ¿eh? No se pase. Va, 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 perfecto. Oigan, y ahorita que acaban de decir esta parte de evitar la char... Bueno, las personas que, vaya... Charlatanes. Charlatanes y todo esto. ¿Cómo se diferencian ustedes con este tipo de gente? Porque obviamente, insisto, mucha gente viene con la idea de que vamos a hacer esto y te sacan la millonada, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Esto que dices es bien importante. Un buen lector debe darte paz. Es decir, que al terminar una lectura tú tengas posibilidades para resolver aquellos problemas que estás teniendo. Si sales de esa lectura más angustiado, con más miedo, con menos respuestas, con más dudas y, sobre todo, te están ofreciendo otros servicios que si no te los haces, entonces no vas a tener ninguna cura o ninguna respuesta a tus males. Entonces, eso es una alarma roja que la persona lo único que quiere, pues, es sacarte literalmente dinero para que sigas atado a esa persona de alguna manera. Porque sucede mucho que te dicen, no, pues, en una semana vienes otra lectura y otros rituales y, pues, claramente, más dinero y cada vez te va viendo cosas más malas y entonces... No, ya cállate, sales... Tú quieres felicidad y sales angustioso. Y es terrible, lo que dice Brenda es terrible al final, pero de entrada, de entrada, si un lector de runas, de tarot, de lo que quieras, te pregunta cualquier cantidad de cosas para sacarte la sopa, desconfía. Un buen lector no te tiene que preguntar absolutamente nada, ni cómo te llamas, ni tu fecha de nacimiento, ni... Ni cuál es tu problema, nada. Nos han visto la cara de Juan. Nos han visto la cara varias veces, entonces. Ok, bueno, vamos a darle, vamos a ir, ahorita es que tenemos un chorro de dudas, pero mitos y realidades del tarot. Un mito es que no tienes que... te tienen que preguntar tu fecha de nacimiento, tu... no. Ya, esa fue ya la primera, ese es un no, ¿no? Este, la segunda podría ser de... El don, ¿qué decías? Ah, el don, exacto. El don. No, 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 no. El tarot, todos los sistemas orculares, el yin, la astrología, el tarot, la cábala, las runas, comprendidos o vistos como sistemas orculares, son sistemas, así. Es decir, es un conjunto de piezas, ordenadas metódicamente y que en conjunto dan una información. Es como un sistema informático, es como el sistema del propio lenguaje. Es como un código de números. Es como un código de números. O sea, tiene todos estos componentes que cuando se ordenan de una manera o de otra, pues revelan una información u otra. Es decir, tú, Abby, igual que yo, en la vida hemos sufrido una traición. Sí, sí, sí. Hemos sufrido un desamor. Sí, claro. Hemos sufrido una estafa. Todos hemos... Es condición humana. Sí, sí. Pero ¿cómo sé yo que tú no eres yo? Porque mi experiencia es distinta. El orden en el que hemos vivido esas mismas experiencias es distinto. Ok. Pero además, a lo que a ti te causa tristeza, a mí no. Sí. Y a mí lo que me causa placer, a ti no. Entonces, el sistema, en el orden en el que cae, revela tu existencia y solamente la tuya. Eso es lo que leemos. Ese orden. Porque la condición humana es general. Y es lo que nos hace únicos, ¿no? O sea... Sí, es totalmente. Y Jaime acaba de decir una palabra. Es lo que leemos. Porque mucho se dice interpretar las cartas. Y no se trata de una interpretación. Es decir, no es una lectura subjetiva de lo que la persona intuye o se imagina respecto a la situación. Es leer tal cual, como leemos cualquier texto, como leemos cualquier libro. Pues no le ponemos más palabras o menos a un libro que está poniendo. Yo tengo una tía que sí. Yo sí agrego comas y acentos donde no deben. Yo sí. Ahorita que dices eso. Yo tenía una tía ya. Ella ya pasó al más allá. Espero que esté bien. Ella nos platicaba libros. Y, órale, nosotros quedábamos de... Quiero leerlo. Y ahí ibas a leerlo. Y no decían. Y no decían nada de eso. Y le había puesto mucho de su cosecha. De su interpretación. Sí, su interpretación. Es justo lo que no debemos hacer en una lectura. Absolutamente prohibido. Porque sería muy irrespetuoso, Abby. Que si tú, por ejemplo, vamos a pensar que para ti el tema divorcio, por ejemplo, es un tema muy confrontante. Que tú jamás te viste como una persona divorciada. Y que cuando vienes a mí como lector, yo te diga, no, es que eso no tiene nada que ver. No le hagas caso. Es como minimizándote. Porque para el lector no es algo malo. Porque para mí no es algo... Yo me he divorciado 40 veces, ¿no? O sea, no, espérame tantito. O sea, debo tener respeto de ti. Y lo que yo piense, las opiniones que yo tenga de manera personal sobre tu existencia, me las tengo que reservar en absoluto. Porque hay temas sensibles, temas sensibles y fuertes que vienen las personas a consultarse. Que si su preferencia es sexual, por ejemplo. O si de pronto quizá algún tema de infidelidades, de aborto. Imagínate que viene una jovencita y que yo soy pro-aborto. Y yo le diga, no, tienes que abortar porque estás jovencita. O yo soy pro-vida. No, jamás abortes porque es un asesinato. Te vas a condenar toda la vida, ¿no? Exacto. Manipulamos la información. Manipular la lectura porque ella quiere saber si o no tener su bebé. Si le conviene o no tener ese producto. Entonces, si yo le diera mi información personal, estaría corrompiendo la lectura. Y estaría dándole, en una falta de ética total, una información falsa con tal de hacer mi voluntad. En contra de la voluntad de la persona. Imagínate que terrible. Está increíble lo que ustedes dicen. Es muy interesante porque al final, cuando la gente va con ustedes a buscar cierta respuesta, a veces, de manera inconsciente, uno dice lo que piensa, lo que cree, lo que dice, y es completamente falso. Y a veces no inconsciente, Mitch. A veces. Porque es una forma, como dice Brenda, que ellos te van llevando para una manipulación. O sea, en la vida había pensado lo que están diciendo. Prácticamente ustedes son orientadores, de cierta manera. No, clarificadores. Clarificadores. De la propia existencia del consultante. De la persona. Sí, el que debe de encontrar su propia terapia y su propia solución es la persona en sí misma. Que se dé cuenta que tiene libre albedrío y que hay posibilidades para resolver el problema. Porque si bien, por lo regular, los que decían una lectura es porque tienen un problema que no encuentran la respuesta. Y lo que hace el oráculo es ponerlo en tercera persona. Es como si nos contara una película de nuestra existencia y entonces al verlo en tercera persona caemos en conciencia y decimos, es verdad, no me había dado cuenta, no lo había podido ver porque estamos tan enfrascados. O no lo quería aceptar. O no lo quería aceptar. O no lo quería aceptar porque estamos tan enfrascados en la situación que nos ponemos con los ojos cerrados y el tarot nos abre la mente, nos abre los ojos y nosotros encontramos nuestra propia respuesta y el libre albedrío ahí entra. El tarot no es letras escritas con oro, que no se puedan cambiar. Es decir, no adivina el futuro, sino que pronostica las posibles consecuencias debido a lo que estamos haciendo. De una acción. Ok. Mira, o sea, ahorita lo que nos acabas de decir, a mí me cambió completamente la idea de lo que teníamos, por cómo lo conocemos. A mí el tarot nunca me lo han leído, pero las cartas españolas. Sí. Es un sistema oracular. Ok. Y también. Qué bueno que lo mencionas. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre tarot y cualquier otro sistema oracular de cartas? Que el tarot se compone por 78 cartas, 22 arcanos mayores, 56 menores. Cada una de estas 56 menores en cuatro secciones, que le llamamos palos, que son los oros, los bastos, las espadas, las copas. Y cada sección, cada palo, en 10 cartas numeradas del 1 al 10 y 4 cartas de la corte. Cualquier otra cosa, vamos a pensar que sea de ángeles, pero cada carta está referida a una del sistema oracular. Puede tener el ángel Miguel, por ejemplo. Ajá. Pero sabemos que en algún lugar, por los signos alrededor que tenga esa carta, se refiere al mago. Por poner un ejemplo. O por el número. Perdón, déjame que te interrumpa tantito. Ustedes también la carta española la leen. Sí, claro. O la interpretan. ¿Cómo se dice? No la leemos. Se lee, se lee. No, no, no. Sí, sí, interpretan o leer. Entonces, si el sistema está compuesto y son analogías, podrá ser el ángel Miguel, el ángel Rafael, Uriel, quién sabe. Cualquier sección. Así se llama la carta. Así la visión del autor, así le puso. Le puso, él quiso representar. Es como un pequeño librito. Este se llama Miguel. Exacto. Y ya conforme a eso, hay más información sobre esta carta. Exacto. Pero hay otros conjuntos de cartas que no son 78, que son 56, que son 22, que son 35 cartas. Como haya querido el autor y no corresponde a ese sistema de 78 cartas, entonces es un sistema oracular. Pero no es un tarot. Ahora, lo que dices de la baraja española. La baraja española no tiene 9 ni 10. Tiene hasta el 8. Ajá. Ajá. Y tiene, carece de alguna carta cortesana también. Es el Joto, ¿no? Así le llaman, Joto, cuina y rey. Ajá. Le falta el caballo. Entonces, no está completo ese sistema oracular. El tarot, entonces, se compone con el sistema oracular completo de las cartas numeradas, más 22, que son los arcanos mayores. Ay, no está súper interesante. Exacto. Oigan, y ya no hace falta, bueno, si hace falta, que ustedes lo sepan, pero nada más con escucharlos hablar, ustedes saben que ya son personas que lo han estudiado, que saben de qué hablan. Bueno, ¿ya cuántos años tienes, por ejemplo, tú, Jaime, dedicado a esto? Entonces, 28 años tengo leyendo el tarot, 25 años tengo leyendo las rumbas. ¿Y tú, Brentita? Pues, como 15 años, 15 años, desde muy joven. Desde los 13 años. Desde mis 13 años con mi mamá lo aprendí. Y bueno, más bien ella me indujo en todo este conocimiento de la astrología, el tarot. Entonces, desde muy joven. Y bueno, ahora tengo 31, pero entonces ya son desde los 13 hasta ahora. ¿Cuántos? ¿20? ¿13, 13, 26? Sí, casi. Oye, entonces, cuando nosotros vamos a que nos lean el tarot, las cartas, y ya sabes que te hacen todo un ritual, eso también es correcto, es de cada quien. Que el incienso, que se sirve en una copita, que el cigarro, que no sé qué. Nos encanta tu pregunta, porque nosotros les decimos siempre, el sistema bracular funciona, no necesita ni la vela, ni el incienso, ni el cuarzo, ni limpiarlo, ni mucho menos. Quien lo necesita es el lector. Imagínate tú, Abby, que vas a leer un libro. Y tú necesitas, para poder concentrarte, silencio total y tu copa de vino junto. Y tal vez tú necesitas, a lo mejor lees con música de metal y con un, en el metro, no hay más. Es así como, a su máquina, imagínate ahí bien. Y tú lo necesitas, y tú te concentras perfectamente, y bueno, pues podrás leer así. Entonces, el que necesita el ritual es el lector. Para concentrarse, a lo mejor hace una meditación antes, o le gusta del incienso, pero es porque la persona lo necesita, no porque el sistema lo requiere. Pero lo que está terrible es, Abby, que si yo, Jaime, necesito, por ejemplo, el incienso, la velita, yo te obligue a ti a que hagas algo, a participar en mi ritual. Ok. Ay, yo los amo ya. Es que, es que, es que mucha, mucha gente puede entender, o que la gente que hace esto de manera falsa, utiliza esto como teatralidad. Ay, qué bonito lo dijimos. Pues, mira, con esa nos vamos a ir porque ya nos toca la triada. ¡A su máquina! El tiempo se pasa rapidísimo, pero con esa pregunta, este, se queda ahí para regresar y seguir platicando. No se vayan, si tienen alguna duda, ustedes los pueden seguir en sus redes sociales, se encuentran como Ignis Regnum, ahí están en Facebook. ¿Con Y, Ignis? Ignis con Y, y se encuentran así en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas, y tienen videos súper interesantes, así que vayan, tenemos a gente que en serio sabe de lo que está hablando. Y ya, deja de ir, yo te lo digo, no ellos, deja de ir con aquel que te está sacando dinero. Sí, sí, no, no, no caigas si te estás sacando. Vayan a vernos a, yo soy, yo soy avilocutora, también pueden ir con Ignis, ellos van a subir el video desmaios. Vamos a subir este video después. Sí, está súper interesante porque estos, estas personas hermosas nos están rompiendo el esquema de lo que la gente, para que la gente no abuse de nosotros, Mitch. Sí, claro. Es que tú también tienes que tocar las cartas para transmitirles, tu energía es mentira, y reto a cualquiera, de verdad, porque todos los que leemos los sistemas oraculares, también lo hacemos a distancia. Entonces, no es absolutamente necesario que lo toquen. Exacto, entonces, de pronto tocar las cartas, dividir el mazo para hacer una pregunta, y otra pregunta y otra pregunta con un mazo dividido de cartas, pues no, cada pregunta necesita el sistema completo, porque tanto puedes sentir la necesidad de transformarte por un evento que sucede en tu trabajo, como el que sucede independientemente en otro área de tu existencia, que es tu casa, o con tu pareja, o con tu familia más cercana o más lejana, o sea, todos son eventos completos que necesitan al sistema completo. Y también recuerdo, Abby, que dijiste de la fecha de nacimiento. Ajá, fecha de nacimiento, hasta medida, sí. Exacto, y es que ustedes lo saben, con una fecha de nacimiento la persona puede saber tu signo del zodíaco, y eso le va a dar tal vez un referente al lector, y va a decir, bueno, si eres Leo, pues a lo mejor te va a ver algunos rasgos físicos, o va a pensar que tienes cierto comportamiento, o que piensas de determinada manera, y eso le va a colaborar a esa persona para saber tal vez por dónde se rasgar la información y manipular. Y es como decía Jaime, o sea, ya se me olvidó, como decías Jaime, que todos vivimos situaciones parecidas, ¿no? Entonces, claro, yo te puedo decir, mira, tú estás sufriendo por amor, o bueno... ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? Exacto. ¿No? Y pasa mucho que dicen, no, es que su lectura, pues a mí también me casa, entonces, ¿cuál es la verdad? Está diciendo mentiras. Y no, es que lo que sucede es que vivimos experiencia humana, no podemos salirnos de la experiencia humana, y eso nos liga como humanidad. ¿Y cuál es la diferencia? El proceso. Es decir, yo primero tal vez viví el... no me gustaba mi pareja y luego me gustó, y a lo mejor fue al revés contigo, a lo mejor a ti primero te gustó y luego ya no te gustó. Ya me desgustó. Y algo bien importante, Abby y Mitch, un buen lector te debe leer bien tu pasado. Si no te lee bien tu pasado, de muchos años atrás hasta este momento, ¿cómo puedes confiar que lo que te está diciendo es verdadero? Te debe leer una secuencia de eventos en el pasado donde sea solamente la vivencia de Abby o solamente la vivencia de Mitch, porque aunque tú hayas sufrido desamor, y Mitch también, bueno, no lo sufrieron en el mismo orden. Primero fue el desamor y luego fue el reencuentro. Probablemente después fue el alejamiento, la ausencia de la pareja. Quizá Abby vivió el desamor, después el reencuentro, después fue la reconciliación y vivieron felices para siempre. La historia es distinta. Pero son todas las posibles combinaciones de las 78 cartas del tarot, que son muchísimas permutaciones, es decir, combinaciones de ellas, pues para contar toda la experiencia humana. Oigan, y que les quede súper clarísimo, ¿eh? No le estamos tirando a nadie que utilice, a no sé, que prende el incienso, que se eche un whisky, nada. Simplemente ellos, hasta poco terminó. Sí, ya conozco, ya ahorita estoy cayendo en cuenta y yo, me hiciste comprarte eso y ya. Oye, entonces ellos están platicando la experiencia a base o basada en estudios que llevan. Sí, pero, y sabes qué bonito, Abby, lo que dices, y Mitch también, porque si la persona le gusta y necesita en su fuero interior y en su propia individualidad y libre albedrío, poner el incienso, la vela, y eso le trae paz, le trae confort, le trae una sensación de progreso, estará perfecto. Lo único que decimos es que el sistema oracular no lo requiere para funcionar, pero si queremos hacer todo lo demás, estará perfecto. Ya el adorno, eso depende de ti. Tampoco que no te obligue a hacerlo, o sea, si yo, Jaime, necesito mi whisky, necesito quizá un tabaco, quizá un incienso, Jaime lo necesita, pero si tú no fumas, ¿cómo te vas a decir tú? Tú también fuma, tú también tómate el whisky, si eres absteme, porque te voy a obligar a usar el incienso. Ahora, dentro de su experiencia, conocen muchísima gente, me estaban platicando fuera del aire, que pues más o menos como a mil personas le han dado un esfuerzo. Más o menos, pero es mucha gente. Es que ya han dado muchos años, entonces sí son muchas. Son bastante. Hay un común denominador cuando se acerca a alguien como Michi y yo, ¿no? Que no sabemos nada de lo que nos están diciendo ustedes ahorita, que te dicen, ah, es que siempre en los del tarot hacen esto, que no se debe hacer. Pues eso, preguntarte. Sacarte la sopa. Sacarte la sopa. Bien fácil, me siento aquí, pongo mi mazo, ¿qué quieres saber? Y me dices, es que tengo problemas en mi trabajo, es que tengo problemas con mi pareja, es que tengo problemas con mis hijos. Ah, pues ya, ¿y qué quieres preguntar? ¿Me va a ir bien en mi trabajo? Ah, sí. ¿Dónde está leyendo? ¿Qué está haciendo? No te está sirviendo para nada eso. No te está revelando en el sistema oracular tu propia existencia para que tú la mires y tú encuentres tus propias respuestas. Podría ser como un terapeuta a ustedes, de alguna manera, no que ustedes obliguen a guiar. No, inducimos a la persona a un estado mental de claridad mental para que la persona encuentre su propia terapia. Así es. Entonces, clarificamos tu existencia, te platico tu vida para que tú la mires como un tercer observador que hace rato hicimos un ejercicio de tercer observador. Y entonces, ah, ya entendí. Ya sé qué voy a hacer. Entonces, debería hacer esto, ¿no? Y si hago esto, ¿me irá bien? Ah, ya entonces, con claridad. Y saber qué preguntar. Exacto. A veces tienen una nube turbia de dudas de todo tipo y ni siquiera saben, es que es esto, tal y tal. A ver, vamos por orden. Vamos a ver viendo cuál es el aspecto general y te vamos conduciendo a través del oráculo para cómo ir a hacer. Justamente, justamente es lo que estaban diciendo, ¿no? Que mucha gente, si tú estás leyendo, estás diciendo, la gente se prepara a lo que dicen ustedes, se prepara a eso, se determina lo que va a suceder, ¿no? Entonces, muchas historias, dependiendo si, por ejemplo, lo que decían hace rato del ejemplo, de que, por ejemplo, nos enamoramos, desamor, todo depende de la persona, ¿no? ¿Cómo va a desarrollar esa idea de sanación? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va esto? Y obviamente, cuando ustedes les dicen, esto va a pasar, la gente o lo hace o no, sucede o no, y eso ya depende de cada uno. Es totalmente cierto, pero es un pronóstico. Es un pronóstico. Sí, no es una definición de lo que va a pasar, sino que estamos diciendo, bueno, es como el pronóstico del clima, ¿no? Todos los factores que influyen para que el 30% va a llover, pero si alguno de los factores cambia, pues ya no llovió. Ah, ok. Entonces, así es como sucede. La persona se da cuenta de los factores multifactorial de la existencia y cuál de estos factores debería de cambiar para que el futuro se construya de una manera distinta a como vendría siendo en el día de hoy. Y estos pronósticos son sencillos. Si tú ganas 10 y gastas 20, ¿qué es lo más probable que pase? Pues que te endeudes. Sí, claro. Y que te vayas a la quiebra. Entonces, eso es, pero sí, hoy que te digo, ¿sabes qué? Estás gastando de más, caes en cuenta y dices, ah, sí, tengo estos gastos extra que no deberías hacerlos. A partir de hoy, hasta ahorro. Hasta ahorro, entonces esto va a cambiar, porque caes en conciencia. ¿Cuál es el objetivo de hacer una lectura? Clarificar las emociones, clarificar los pensamientos, hacer un acto de observación del ser. Quiero mandarle un saludo también a nuestra querida Lore, Lore, espero que hayas escuchado esta felicitación. Y les había comentado que las preguntas del auditorio, tenemos algunas, así que te voy a hacer la primera, ¿va? Ella nos la mandó Sofi, ella vive en Canadá y ella pregunta si se va a tardar su residencia o es conveniente solicitar la residencia en diciembre. Así, pero entonces no la ha pedido. ¿Cómo? ¿No la ha solicitado? Es que dice, voy, si es conveniente solicitar la residencia en diciembre al mismo tiempo que mi permiso de trabajo. Ya, ok, ya, perdón, yo no leí bien. Ok, entonces, no, no es conveniente. Aquí hay algo importante. Al parecer quizá hay algún trámite que no le ha puesto mucha atención o quizá está dejando en manos de otra persona, no sé si un abogado o un gestor, esta actividad, entonces conviene que ella lo atienda de manera muy diligente, muy personal, muy puntual, porque al parecer eso es lo que está provocando atrasos o definitivamente no tiene la atención que debería tener este tema. Ahí está, esperemos que te haya solucionado y a ver por acá, bueno, a ver, tengo una pregunta, ella es Mariana, dice, ella tiene un pequeño bebé y lo que ella pregunta es si su hijo va a ser un buen hombre, un trabajador, un trabajador que nos mantenga, a todas. Qué bonito y mira, un rotundo, sí, hay un punto en contra y este punto en contra es que de pronto podría ser que le estén dando a esta personita quizá demasiada seguridad cuando somos excedidos en cualquier cosa. O sea, podría ser que de pronto cayéramos en arrogancia o en soberbias. Ok. Entonces conviene, sí, moderar, tal como lo están haciendo, pero también hacerle ver que lo que puede obtener en la existencia es a través no de ser sobrepasado, sino de trabajar por ello bien, es decir, tener la seguridad en sí mismo no debe convertirse en arrogancia. Ok, 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 oye, qué bonito, y eso quiere decir también, Mariana, que está haciendo un buen trabajo, o sea, te estás, estás haciendo tan buen trabajo que se ve ahí reflejado en lo que tú preguntaste, entonces, y es que Toño es el consentido. O sea, ellos son, ellos siempre nos escuchan, nos ven, nos mandan videos de Toñito bailando y eso, así que yo por eso te digo que los conocemos. Estoy haciendo de todo, entonces. Oye, y ustedes pueden ver, por ejemplo, la vida amorosa de alguien, si van a tener un buen amor, si va a funcionar ese amor, o qué le hace falta a esa persona para poder conseguir un amor. Sí, muy buena pregunta, pero me gusta más la manera en la que la preguntaste para hacer una corrección. Ok. Ni Jaime, ni Brenda, ni nadie lo ve, lo que lo ve es el sistema oracular, y nosotros lo leemos. Entonces, el sistema oracular ve lo que quieres, la pregunta, la más simple hasta la más compleja la puede resolver el sistema oracular, porque es condición humana, entonces todo lo puede reflejar el sistema oracular y nosotros leemos. Exacto, y que ahí debe de entrar la ética, nosotros siempre invitamos a ser muy respetuosos de la intimidad de las personas, si alguien no nos ha dado su permiso para leerlo, nosotros no le leemos. Sabemos que hay muchas personas que sí lo hacen, pero pues entras en el secreto, es como leerle el diario a una persona, eso pues no se debe de hacer. Así que cuando preguntan, mi esposo me es infiel, pues eso es la intimidad de tu esposo, mejor vamos a ver el estado de la relación que estás teniendo, que es un aspecto distinto. Porque sí, la infielidad es un síntoma, es un síntoma de algo más grave, o sea, si en una pareja alguna de las dos se atreve a ser infiel, es porque algo está sucediendo al interior de la pareja. En el núcleo de la pareja. Entonces, ¿qué importa si es infiel o no? El punto es por qué lo es. O sea, que ustedes no, es exacto, respetan la privacidad de la otra persona. Claro, claro, claro. ¿Y cuáles son las preguntas que más les hacen cuando va alguien al tarot? Pues eso, esa es una gran pregunta, pues ¿cuándo voy a encontrar el amor? ¿Ves pronto? ¿Tarda mucho? Lo de las residencias es algo muy común también. Me imagino que dinero, ¿no? También. Pues sí, les va a ir el trabajo. La gente hasta que se confunde, piensa que el trabajo es dinero, y no necesariamente. Yo puedo ser, no sé, quizás tener una actividad artística, no ganar mucho dinero, pero ser feliz, ¿no? En mi trabajo. Exacto. O puedo ser comerciante y tener mucho dinero, pero no hacer lo que realmente me gusta y me apasiona, ¿no? Entonces... Oye, ¿te puedo pedir así como que al aire nos des una lectura, pues, al programa, a Mitch, a mí, a ver cómo nos va a ir? A Baby Shark, a ver cómo nos va a ir. De aquí al triunfar. Sí, 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 Baby Shark nos va a opacar con tanta galanura. Oigan, y en serio, vayan a visitar sus redes sociales, vayan a YouTube, Ignis, Regnum, van a encontrar ahí muchos videos, ellos hablan de muchísimas cosas, son, ya los escucharon, son temas serios, gente que sabe, que no te van a... Porque cuando alguien va a leer el tarot, y yo hablo por experiencia, bueno, hasta la que te lo está leyendo le entra el chisme, y como dice este Mitch y Brenda y Jaime, hasta ahí están, pues, manipulando de alguna forma. Sí, es gente preparada, es gente que sabe de lo que está hablando y que no es de... tienen un don, es gente que sabe, que conoce, que desarrolla ese conocimiento y lo plasma. Y miren, a veces los charlatanes, o la mayoría de los charlatanes, tienen una habilidad, son muy hábiles, pero para leerte, para ver en tu rostro, tus manos, lo que te angustia, a lo mejor te dicen, oye, tu matrimonio, y tú haces una cara de... y él ya sabe que es por ahí. Y tú viste ahorita que yo cuando estaba leyendo... No me estaba viendo, pero yo quedé súper sorprendida. Bien, pues acá para las buenísimas, he visto que han estado platicando ya, ya están reformulando el programa, viendo quizá, que están preguntándose además, si realmente está funcionando lo que habían estado planeando y están reformulando varias cosas, se ve bastante bien. Bien, aquí el tema es que quizá veo que podría ser, quizá, ¿cómo ponerlo en palabras que tenga que ver con la actividad que ustedes hacen? Como si estuvieran cambiando, no sé si la programación, o no sé si la forma de vender, quizá, la publicidad, están pensando cómo hacer para que sea más eficiente, porque no ha sido realmente eficiente. Entonces, se ve bien, se ve que han estado muy, muy, muy encontrando cuáles son sus verdaderos talentos, sus verdaderos capacidades de desarrollo, sus potenciales de desarrollo, los alcances, y los están haciendo en una evaluación muy severa en este momento. Así que, pues se ve bien, se ve bien hacia el futuro, se ve mucho más clarificado, pero sí, definitivamente, creo que podrían, como un tema importante, empezar a dar, quizá, espacios más claros, como más determinados, como que de pronto está, a veces, muy aleatorio. Entonces, podría ser más definido, que es lo que podría decir. Lo que se sepa que se espera del programa. Exacto, que se espera, hasta, oye, hasta dónde puede llegar. Entonces, se ve bien, se ve bien, nada más que sí. Es como definir la personalidad. Exacto, la personalidad de este programa. Que tenga una estructura. Ok, ok, ok. Ya nos vamos a invitar. Ok, ya. Ya nos, ya nos ventilaron. Ya nos exhibieron. Ya nos exhibieron, y Baby Shark es la prueba de ello. Ya ves. Oye, pero, pero eso es muy interesante, también porque mucha gente. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. A ver, a veces la gente también espera escuchar lo que ellos quieren, ¿no? A veces la gente no está preparada para que les digan lo que está pasando realmente. A lo mejor mucha gente no está preparada para que les digan sus verdades, por así decirlo. Y cuando mucha gente, me imagino que les dicen lo que están viendo, lo que, y mucha gente dice no. No, eso es. Mira, no pasa mucho, la gran mayoría son receptivos. Pasa muy infrecuentemente, pero sí llega a pasar. Y cuando pasa, es muy frecuente que al pasar las horas nos manden un WhatsApp, oye, ya lo entendí. Ya sabía que era lo que me estabas diciendo y tienes razón. Hice tal cosa como tú me habías descrito, pero yo no me había visto así en el mundo. Entonces, gracias a la lectura me pude ver como realmente estaban sucediendo las cosas. Más allá de lo que yo me imaginaba que era la realidad del evento. Entonces, después nos escriben así. Sí, como de, ay, perdón, lo siento. Es como cuando te cuentan un chiste, no lo entiendes, y diez años después ya te ríes. Ah, era eso. Y lo peor es que ya pasó todo lo primero y ya sí, ah, ya entendí lo que me estaban diciendo. A ver, el auditorio nos está escuchando, nos está viendo. ¿Podrían darnos un número telefónico donde poder localizarlos? Sí. Para, y que nos digan cuándo van a abrir próximos, este, cursos. Que yo ahí me anotan porque vamos a ir. Ya si no me, le hago de locutora, ya te vendría el computador. Sí, 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 a ver, algún número. Por favor, todas sus redes sociales. 5578-559839. Nos pueden escribir por WhatsApp, por Instagram, por Facebook también. También por todas las redes nos pueden encontrar y mandar mensajes directos o en alguna publicación. Nosotros les podemos mandar el mensaje directo también. Y iniciamos el 2023 todos los cursos. Es decir, ya en enero iniciamos curso de Kabbalah, en domingos, curso de runas, en jueves, curso de tarot en sábados por la mañana. Y esos son con los que iniciamos. Y pronto, tal vez dentro de enero, febrero, marzo tal vez, yo creo que iniciamos un curso de astrología. Entonces, tenemos toda la oferta académica para que se escriban. Perfecto. Oye, ¿y qué ustedes qué recomiendan para iniciar? ¿Qué curso? Bueno, nos gusta tarot, ¿no? Yo creo que con tarot, porque el tarot reúne una cantidad de información muy grande acerca de entender cómo funcionan los sistemas oraculares. Y aparte puedo pensar que es uno de los más difíciles por tanta información que tiene de todas las culturas. Y luego podemos seguir con Kabbalah, que se conecta mucho con el tarot, porque vamos a ver que cada una de las cartas tiene una letra del alefato. Se refiere al árbol de la vida, el árbol kabbalístico, el orden del tarot. Y entonces se complementa de una manera preciosa. Y el de las runas es maravilloso porque es un lenguaje, es un lenguaje simbólico. Así como nuestro abecedario ABC, pues el Futark, también tiene el SNH de Yamasi por las primeras letras del sistema oracular. Así que es un sistema totalmente diferente, pero una vez aprendido el tarot, el de las runas les va a ser mucho más sencillo. No porque sea fácil, sino porque ya van desarrollando este conocimiento. Y entonces que salgan leyendo, así como estuvimos leyendo ahora, así. O sea, son nuestro curso, las últimas sesiones del curso, precisamente son sesiones de lectura. El punto y nuestro deber y obligación con todos nuestros compañeros que nos hacen favor de tomar los cursos con nosotros es que lean y que lean bien. Así es, por eso enviamos grabación de clases y pueden volver a tomar el curso las veces que quieran. Una vez que lo toman, les decimos, los pueden volver a tomar para que relean el libro. Porque pues lo lees la primera vez y a lo mejor no quedó todo claro. Pero vuelves a entrar al curso y empiezas a conectar la información del inicio con el final. Y es el proceso real de aprendizaje. Muy contentos de que hayan venido aquí. Vamos a hacer caso a todo lo que nos dijeron. O sea, Mitch, ¿cuál fue tu experiencia ahorita? La verdad es que no... Me quedé muy sorprendido, eso sí. Uno a veces se queda sin palabras porque entiendes que no es como que vean el futuro. No, no, no. Están viendo un proceso. El proceso en el cual te desarrollas. Cómo vas, cómo vienes, cómo interactúas con la demás gente. Y eso es muy importante. Porque tú solo vas desarrollando conclusiones de qué quieres y cómo quieres las cosas. Entonces, no es que te lean el futuro como tal, es que te van diciendo, estás trabajando sobre esto, necesitas esto y probablemente lo puedes alcanzar así. Entonces, trabaja. Y eso es importante. Jaime lo dijo hace rato, facilitadores, ¿no? Dijiste algo así. Clarificadores. Clarificadores, perdóname. Con unas cachitas guajoloteras para que te clarifiquen el futuro es lo que necesitas. Te voy a clarificar. No, pero esto no lo escucharon ustedes, pero la gente de Facebook, sí. Que Jaime me dijo, ¿cuál es tu nombre completo? Y entonces ya se lo dije y dice, ya ves cómo no necesito el nombre de la persona. Ni tocaste las cartas. Nada, nada. Ni hiciste una pregunta. Nada, nada más fumamos, pero no. Y el whisky, ese me gusta. Es que es muy temprano. Sí, sí, no, pero ya es jueves, ya lo merece el cuerpo. Oye, jueves, no organicen. Oye, ¿y la fiesta no hubo fiesta de tu cumpleaños? No, tu cumpleaños no, la pasamos trabajando, como Dios manda. Dicen que así es bueno, ¿no? Dicen que es bueno celebrar el cumpleaños trabajando. Oigan, pues, les agradezco muchísimo el que hayan venido aquí. Nos ayudaron. Espero que al auditorio que escuchó este programa, esta transmisión el día de hoy, le haya servido muchísimo lo que escucharon, que se animen a que si quieren una lectura, lo hagan, pero ya saben, ahora sí que las red flags, que ahora está muy de moda que tu bandera roja, de los tarotistas. Exacto. Sí, sí, tener mucho cuidado, elegir bien, sobre todo. Y, pues, cuando gusten, también lecturas personales, como bien lo decía, Xavi, y compartirles que cada que abrimos un curso, también otorgamos una beca por cada uno de los cursos. Son becas del 100%, entonces, para que estén al tanto, al pendiente de las redes, publicamos una convocatoria, nos tienen que enviar un ensayo, cumplir con algunos procesos, y si se ganan la beca, pues, asistir a todas las clases y hacer todas las tareas. ¿Y cuántas, cuántas becas dan? O es una. Por regular, es una o dos por curso, dependiendo. A veces son más personas las que se postulan, podemos dar a los dos becas. Ay, qué buena onda. Entonces, pues, para que estén al pendiente y que sean los ganadores. Oye, algo que quieran agregar, que se nos haya ido, ustedes, no sé, que puedan decir, esto es importante, que el auditorio lo conozca, que sepa, que se entere, que lo que hacemos es algo de verdad. Bueno, lo que habíamos dicho antes, nuestra intención como academia es siempre dar el conocimiento más serio, más estudiado, que además nos refiera a libros, que nos refiera a estudios. En Kabbalah, por ejemplo, bueno, pues, hablamos sobre, pues, todas las visiones arqueológicas y documentales que hay de la historia, que sustenta las historias, por ejemplo, de la Torá, que conocemos como el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros cinco libros. Y sustentamos estas historias a través de estos estudios. Y sostenemos cómo es que funciona la creación de todos estos libros que después se convierten en libros sagrados y cuáles son sus inclusiones. Todo esto con qué objeto, pues, de que las personas podamos, todos, de pronto, dejar de creer para empezar a saber. Tener certeza en la existencia es lo que nos determina. Tener incertidumbre. Nadie puede vivir con incertidumbre, de ningún tipo. O sea, no puedo pensar en, ni siquiera pensar bien, correctamente, si tengo incertidumbre. Así que necesitamos certezas. Claridades. Claridades. Y precisamente es lo que, como que de mi hermética transmitimos. No creas, sabe. Tienes que saber y tienes que tener certeza de la existencia que estás viviendo. Si vives inconsciente en alguno de los aspectos de tu vida, no quieres escuchar tus emociones, no entiendes tu pensamiento, no sabes qué pensar, entonces no vas a poder tomar decisiones adecuadas. Y a mí solo me gustaría agregar, Abby y Mitch, un último tabú que se tiene, que hay cartas malas. La carta de la muerte, la carta de la torre. Interesante. La carta del juicio, son las cartas, el diablo, son las cartas que están muy mal vistas. Y hay otras cartas que se piensa que son todo positivo, como el mago o el sol, por ejemplo. Pero lo que debe de quedar totalmente cierto es que no hay ninguna carta mala. Ni mala ni buena. Ni mala ni buena. Hay procesos y hay equilibrio y desequilibrio. Incluso una actividad que puede considerarse muy benéfica, por ejemplo, hacer ejercicio, cuando te excedes de eso, se convierte en un trastorno como la vigorexia. Así que cualquier proceso puede ser nocivo si se excede del equilibrio. Entonces, de ello nos van a hablar las cartas. El tarot nos va a decir que siempre nos orientemos a vivir en equilibrio, a vivir en coherencia. Y si nos salimos de eso y nos excedemos de trabajar, pues somos workaholics, ¿no? Entonces, todo mantenerlo en el equilibrio y que no nos vayamos con la finta en las películas, que también sale el diablo y ya, o en las telenovelas que salen cartas, pues no, no va por eso. Y con el incienso y todo apagado. Y el turbante. Y el turbante, ¿no? Aquí influye mucho lo que vemos y lo que nos han enseñado durante toda la historia o todas las épocas. Todo tu conocimiento alrededor. Si tu conocimiento es negativo, tú vas a pensar que es negativo. Si tu conocimiento es positivo hacia eso, pues obviamente. Y de que han creado una atmósfera de miedo, de que no es bueno, que te lean el tarot. Como oscuridad y sombra. Que te vas a ir al derechito al infierno sin escala, si eres de una religión y te lo leen, que porque nadie es adivino. Pero yo nada más les digo, así nada más diré este comentario y me iré lentamente. Porque en casi la mayoría de las religiones, también ellos tienen sus, la gente que según habla lenguas. Ah, sí, exacto. También tienen. Sus profetas. Sus profetas, que se le mete a alguien y habla. O sea, no me vengan. Son las revelaciones. Exacto. Con que es malo si en cada, bien lo dijo Jaime, en cada religión hay algo y el tarot es la mezcla o la unión de todo eso. La conjunción de todo eso. Que así debe ser. O sea, malo es que le hagas la vida imposible a tu vecino, que robes, que le desvivas a alguien, que abuses. Eso sí nos debería de dar verdaderamente miedo. Y me encanta lo que dice Abby porque es mágico. Una vez que empezamos a estudiar el tarot a profundidad, nos damos cuenta que las brechas culturales, las brechas de los dioses incluso, es una mera ilusión. La humanidad se desarrolla de las mismas maneras y nos hace sentir más ligados los unos con los otros, que podemos conocernos los unos y los otros sin que tenga que haber un conflicto de por medio. Exacto. Así que abre la posibilidad del encuentro con la humanidad y creo que eso es maravilloso. Y respetar, hace rato mencionábamos que dicen, no, es que antes a las brujas las quemaban algo, me acordé. Oye, o sea, que una bruja curara, que supiera más porque lo que tenía era conocimiento, ¿a poco era peor que la acción que hacían los otros? Sí, claro, claro, por supuesto, y entender, insisto, que la gente entienda, esto no es que te, lo digo por experiencia porque el ejercicio se acaba de hacer, no es que lean el futuro, es que de alguna manera clarifican lo que estabas haciendo, lo que estabas desarrollando, lo que estabas pensando, lo que sientes, y es donde tú puedes decir, puedo tomar ventaja de esto, puedo hacer esto o no puedo hacer esto. No es que te lean el futuro, es que te leen, te entienden, te trabajan, te leen a ti. Exacto, porque tendrás una duda de voy a poner este negocio y Jaime que contesta, bueno, aquí dice, o lo que yo veo, es que ese negocio que piensas hacer, sí te conviene o no te conviene. Exacto, por los factores. Exactamente. Y es decir, a ver, te va a convenir si tú crees en ti, en tu trabajo, en lo que piensas y en lo que sientes. O no necesariamente, no necesariamente, porque eso ya sea un poco inductivo. De pronto hay veces que el negocio puede pintar muy bien, pero se tiene ya todo muy claro, pero no hay inversión. Ah, ok, ok. Ah, ok. O se tiene toda la inversión, pero el negocio no está claro. O por ejemplo, ahora en la pandemia, la idea del desarrollo de un negocio iba muy bien, ya teníamos todo listo, estábamos poniendo el listón para dar la inauguración, y pandemia, entonces nos va a decir, pues sí, tú eres un profesional en lo que haces, tú lo has planeado perfectamente, pero el ambiente en general no es propicio. No es momento para inaugurar un hotel, ¿no? Sí, no necesariamente depende de lo que tú hagas, hay veces que hay factores que podrás estar muy claro, tener todo el ánimo, toda la emoción, todos los recursos. O si el ambiente no es propicio, el ambiente no es propicio. Como mi mamá decía mucho esta palabra, por lógica, Adi, si estás viendo que no sé qué, y yo odiaba que me dijera por lógica, y ahora la entiendo tanto. Y a mí me aplicaron la de, estás viendo y no ves, caramba. Y es así. Chicos, pues muchas gracias. Vayan a visitarnos a sus redes Ignis Regnum. Correcto. Me costó un trabajo acordarme. Y su teléfono nuevamente. Es el 5578-55-9839. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. ¿Se la pasaron bien o sí? No, devoladísimo. Más les vale. Mitch, gracias. Muchas gracias, mi querida. Gracias. A Ibai Auditorio. A la Auditorio. Y también a Eric. Eric, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Eric. Que hoy estuvo batallando, pero va a ser que todo va a salir bien. Gracias a todos, y se quedan en la mejor estación, la buenísima. Ahí nos escuchamos. Música tropical. Así es. Adiós. Somos Ignis Regnum. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte. Y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda de fuego interno.